Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con la escudería Alfa Romeo o mejor dicho con el equipo Sauber porque Sauber trabaja con el fin de ampliar su contrato con la marca Alfa Romeo Racing a largo plazo y bueno, a finales de la actual temporada va a terminar el presente contrato que une al conjunto suizo con la marca automotriz italiana que como sabemos es subsidiaria de Stellantis y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Sauber Motorsport llegó a la categoría reina del automovilismo en el año 1993 desde aquel entonces formó parte de la parrilla en todas y en cada una de las temporadas y a pesar de cambiar de nombre en más de una ocasión siempre estuvo vinculada a la Fórmula 1 bueno, en 2016 y a raíz de unos graves problemas económicos Longbow Finance S.A. se hizo con la propiedad del equipo Sauber Motorsport en el año 2018 bueno, y en el año 2018 consiguieron llegar a un acuerdo con la marca automotriz italiana Alfa Romeo como su sponsor, una unión que más tarde se fortaleció y pasó a ser más que simplemente un auspiciante más llegando incluso a cambiar el nombre a este equipo bueno, en estos instantes el acuerdo que sigue uniendo tanto a Sauber como a Alfa Romeo pondrá punto y final una vez termine la actual temporada aunque eso sí, según las últimas declaraciones de Frederic Vasur Sauber tiene la esperanza de alargar su relación con el grupo Stellantis bueno, que es el actual dueño de Alfa Romeo y que como sabemos este año ese conglomerado ese conglomerado franco estadounidense ítalo ese conglomerado automotriz ítalo franco estadounidense con cuartel general domicilado en Ámsterdam, Holanda se creó con la fusión entre PSA y FCA a largo plazo bueno, y estas fueron las palabras del director del equipo Alfa Romeo Juan Racing al respecto para el medio Motorsport Italia cuyas declaraciones son estas creo que estamos en una discusión muy buena y positiva con ellos para alargar el contrato y espero que continuemos juntos tienen que reorganizar un poco la situación de su lado pero estoy bastante contento y soy muy positivo con la última declaración de Stellantis sobre la marca Alfa Romeo y por último, el mismísimo Vasur dijo que su confianza actual respecto a las posibilidades de dedicar a un nuevo acuerdo son máximas y estas fueron también sus declaraciones al respecto quieren brindar todo su apoyo y creo que Alfa Romeo la marca es un gran activo para el grupo también es una gran ventaja para la Fórmula 1 al final del día porque es una marca icónica que estuvo en la categoría desde el principio espero que pronto podamos cerrarlo todo y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao